Nos convence porque el contrato de parques y jardines se aprobó recientemente duplicando el importe del mismo. No tiene sentido que después de haber incrementado tanto dinero en ese contrato, ahora ya haga falta reforzarlo. Como aspectos positivos sí que es verdad que se han aceptado varias propuestas, otras se han aceptado parcialmente, incluyéndolas como mejoras y hay algunos aspectos como cláusulas sociales y demás que nos parecen que están bien. Pero en general hay una cuestión de fondo. El diseño de los pliegos no responde a lo que le hubiera gustado a Izquierda Unida y creemos que hay algunos aspectos que no se han podido explicar suficientemente bien, en concreto este de las duplicidades. También eso tendrá que ver con las prisas con las que se ha presentado este pliego. Una semana, desde el viernes pasado que nos entregaron la documentación, una semana para fijar la posición de voto, pero aparte estar buscando alternativas, revisando todos esos aspectos que nos llaman la atención. Cuando se trata de un contrato de 70 millones de euros y de 10 años, creemos que no es tiempo suficiente cuando han tenido tres años para presentar este contrato al pliego. Parece que ahora, a tres meses de las elecciones, les ha entrado mucha prisa al equipo de Gobierno. Y, bueno, pues en esta primera intervención no diremos más. Gracias. Muchas gracias. No, es que me ha dejado con la cosa del recurso y ya tengo toda la información. Entonces, antes de que suscite más dudas en nadie más, se las voy a aclarar. La empresa que impugna un solo camión, un solo camión de toda la oferta de maquinaria de limpieza viaria, impugna porque se la excluyó. Porque nosotros pedíamos un camión de 18 toneladas y él ofertaba uno de 16 toneladas. Se considera afectada, pero en realidad no estaba presentando lo que la oferta pedía. Y él se siente ignorado o disminuido en sus derechos por haber sido excluido. Este es el motivo. Se desestimará su reclamación y punto pelota. El siguiente grupo es el Grupo Ciudadanos. Sí, gracias. Pues en primer lugar, pues plantear que habemos pliegos y sobre el particular, después de cuatro años prácticamente, pues reclamando y reclamando desde este grupo municipal la importancia de que los tuviéramos a la mayor brevedad, dada la situación de precariedad en la que la ciudad se encuentra en lo que se refiere a la limpieza viaria y la recogida de residuos urbanos, pues es una buena noticia. Desde nuestro grupo, pues tenemos también que agradecer el trabajo realizado por el técnico, Carlos, que pues prácticamente en dos meses, dos meses y pico, pues ha puesto sobre la mesa algo que parecía, pues que eran los planos de la Estación Espacial Internacional. Entonces, al final, pues ha habido, pues se ha demostrado que realmente era posible el traer los pliegos y lo cierto es que ha habido dentro de las limitaciones presupuestarias evidentes que se han tenido y sobre el particular quiero recordar que hemos estado muy condicionados hasta el punto que ha sido necesario, pues, destinar el remanente para poder adecuar los requerimientos de un pliego que se adecuara a las necesidades de limpieza del municipio, pues ha habido indudables dificultades presupuestarias y no podemos obviar esa situación. Además, son dificultades presupuestarias que, entre otras cosas, han impedido el poder contemplar otras posibilidades y esto son cuestiones que se han venido poniendo sobre la mesa a lo largo de la legislatura. Entonces, reiterar el agradecimiento al técnico porque ha hecho efectivo el que podamos tener el tema de los pliegos y luego ha habido, pues, una disposición a incorporar, pues en la medida de las posibilidades, pues los distintos planteamientos, no de una forma íntegra o al 100%, pero sí que ha habido una flexibilidad en incorporar al menos los planteamientos, por lo que a este grupo municipal toca, lo que nosotros hicimos una vez que habíamos analizado. Y hay cuestiones, como es el tema de abrir la puerta al que podamos implementar un sistema final de genotipado en cuanto a los restos de los canes para poder erradicar, pues, un problema que sufre el municipio de suciedad y que compromete mucho el estado de limpieza de la ciudad y también el trabajo de los trabajadores que se dedican al tema de limpieza diaria. También, pues, el hecho de que se hayan incorporado elementos objetivos de control, hicimos una relación pormenorizada de determinados elementos que entendíamos que eran relevantes para poder optimizar lo que es el servicio, incluso que nos va a dar una potencialidad notable para poder definir otra serie de aspectos de servicios que demanda la ciudad. Por eso, en particular, también nos resulta positivo. Evidentemente, hay temas que son mejorables, pero entendemos que el pliego tiene unos requerimientos, unos condicionamientos suficientes como para este grupo municipal pueda sumarse y respaldarlos. Hay cuestiones que nos preocupan, que ya se puso de manifiesto en las comisiones respectivas, que es sobre todo la implementación de todos los requerimientos que tenemos en cuanto al tema de fracción orgánica y qué pasa con esos contenedores, si van a entrar o no van a entrar, cuál va a ser el resultado de los programas piloto que se van a llevar a cabo al respecto. Es decir, hay determinadas variantes que, bueno, va a haber que definir y, desde luego, va a haber retos que vamos a tener que afrontar. En cuanto al tema de las duplicidades, bueno, se han dado esta mañana en comisión una serie de explicaciones al respecto. Es cierto que vence el contrato en mayo. Se ha hablado de que se trata de un tema de refuerzo de servicio, pero entendemos que son aspectos –ahora se abre un plazo de alegaciones–, entendemos que son aspectos que pueden solventarse sin necesidad de parar todavía más lo que es el proceso de tramitación, porque esta ciudad no se puede permitir el continuar en una situación de indefinición en cuanto al tema de los pliegos, a vida cuenta de la situación de continuidad de servicio que estamos padeciendo, que supone, entre otras cosas, un escenario de sobrecostes que, evidentemente, supone un problema, supone un problema para el municipio y, sobre el particular, pues el informe de intervención lo subraya al respecto. En cuanto a la parte de triunfalismos y de que hemos mirado y que trabajamos mucho, tengo que decirles una cuestión. Nosotros siempre hemos dicho que es necesario estar listos, que el hecho de que haya limitaciones presupuestarias no es óbice para que estemos listos y que demostremos eficiencia y gestión para poder arrancar y que no entremos en un escenario de sobrecostes. Hay una cuestión que, amén de todo ese inmenso trabajo que dicen ustedes, hay una cuestión que no podrán obviar, que es, desde el momento que es, porque me pueden decir, es que no podíamos abordar el tema de los pliegos porque no había suficiencia económica hasta que no hemos tenido el tema del remanente, no hemos podido arrancar. Eso es un elemento objetivo que nosotros no vamos a objetar porque aprobamos, entre otras cosas, el tema del remanente. Pero, verán ustedes, con que se hubiera estado preparado, es decir, los pliegos hubieran estado listos cuando se vota el tema del remanente para poder arrancar el proceso y, entonces, sí sabíamos cómo podíamos económicamente articular el tema. Por lo pronto, desde el momento que sale el remanente hasta ahora, estamos hablando de ocho meses y, en el siguiente punto del orden del día, vamos a hablar de un tema de reorganización de servicios donde nos vamos a mover sobre los once meses, es decir, simplemente con haber hecho los deberes a tiempo nos hubiéramos encontrado con que un escenario que tiene una, pues hay una discusión y que genera, evidentemente, un problema de sobrecostes, nos lo hubiéramos podido salvar. Y eso también se tendrá que reconocer porque, cuando tenemos el remanente y se vota, es en junio o en junio, julio, junio han dicho, del año pasado, podíamos tenerlo todo listo. ¿No se ha tenido listo? ¿Por qué no se ha tenido listo? Pues esto sí es un tema de gestión, esto es un tema de habilidad en cuanto al tema del personal, en cuanto a los problemas que ha habido a nivel interno o no interno en relación con los trabajos hechos o no hechos, pues se podían haber tomado medidas. Y eso también es un tema objetivo que no me pueden obviar. Entonces, los triunfalismos vamos a moderarlos un poco. Es lo único que planteo por este momento. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo. Cambiemos, Villalba. Gracias, buenos días. Bueno, llega un asunto que posiblemente sea el más importante del mandato, por lo menos en lo que respecta a su magnitud económica y al impacto que pueda tener en el municipio, y llega a tres meses de las elecciones. Llega a tres meses de las elecciones, habiéndose aportado una documentación bastante extensa y que habría que mirar con más detalle, de que se nos ha dejado mirar, sobre todo a vida cuenta, de que ha habido modificaciones al mismo, a la misma documentación, desde entonces. Y, sin embargo, pese a nuestras peticiones de que se aplace un poco más, han sido rechazadas por el equipo de Gobierno. En las comisiones informativas y en las reuniones informales, o, mejor dicho, en las comisiones informativas fallidas que ha habido en una de ellas, ya anticipamos.